Son los familiares de un hombre de 63 años de edad quien falleció tras ser arrollado cuando conducía su mototaxi por un responsable conductor quien lejos de ayudarlo se dio a la fuga. Ellos llegaron hasta la vivienda del chofer causante del accidente ubicado en el Girón Alejandro Tahuada en Catacaos, donde produjeron estos incidentes. Los familiares de Quitero Ribachero, quien fue embestido en su mototaxi por el automóvil conducido por Carlos Chiroque Navarro el pasado 10 de noviembre, protestaron en los exteriores del módulo de justicia de Catacaos, comisaría y fiscalía de este distrito. El nombre de la ley, el nombre de la justicia, te pedimos que nos atiendas, escúchenlo en nuestro clamor. Ellos exigen la captura del responsable de la muerte de su ser querido, Carlos Rivas. La víctima viajaba por la vía Catacaos Curamori en su unidad móvil. Cuando se produjo el accidente, Chiroque Navarro, lejos de ayudarlo, remolcó el vehículo hasta un taller de mecánica de Catacaos, donde fue encontrado por la policía. Hora después de lo ocurrido, la policía buscó al responsable del accidente. Sin embargo, hasta el momento no puede ser ubicado. La fiscalía solicitada o se invita una orden de captura en su contra. El hecho aún no ha sido valorado por el Juzgado de Investigación Preparatoria del Distrito de Catacaos.